Y aquí estamos con el nuevo Ah, uy, ups Uy, uy, disculpen Bueno, aprovecho y les digo que se pueden Suscribir a mi canal y activar la campanita Si, 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 y aparte Comentarles que ya tengo la review del Un Snow Tier 3, me la están dejando morir Me la están dejando morir, vayan a verlo Denle like y pongan 4 Fantásticos O.J.A. En este video Milfi, este mensaje va dedicado especialmente Para ti, Kiki, Drago Ok Vamos a comenzar Se han publicado Las nuevas actualizaciones O bueno, los nuevos detalles de la nueva actualización Que 100% real No fake un link mega del equipo de investigación Dragonil La verdad me lo dijo Checo primero Entonces por él me enteré que iba a ser de los 4 El equipo de investigación Dragonil 3.0 Me dijo que iba a ser de los 4 fantásticos Y yo con toda la fe del universo Multiverso Dragonil Les creí Y pues bueno Muchas gracias Por regalarnos La actualización Antes que nadie Si se fijan Tenemos dos tipos de detalles De la actualización Se quisieron hacer los graciositos Los de Marvel Y pues bueno Nos metieron dos tipos de De detalles Vamos a comenzar Viendo la primera Que es la más sencilla La más rápida Ah por cierto Inciso rápido Saben que Hace unos días Se hizo el primer evento De Marvel YouTuber Fight El mejor El nombre más original Del mundo Así es Se hizo hace unos días Un evento de apuesta Sobre la clase De los personajes Entonces Vamos a ver Quien gana Y recuerden que El que perdió O todos los que perdieron Van a tener que subir Un personaje a tier 2 Del ganador Entonces pues bueno Vamos a comenzar Se han agregado Nuevas tareas Nuevas pestañas Perdón En donde tu puedes Ver tus Tus logros Y puedes ir desbloqueando Diferentes logros De acuerdo a tu Puntaje Algo si dice Luego dice Tenemos Cofres de Logros Que nos pueden dar Desde 10 mil euros Hasta 250 250 mil Yo no se porque Un rango tan amplio Porque no simplemente Nos dan 250 mil De oro Como si con 250 mil De oro Podríamos hacer algo Igual tenemos 20 5 4 5 5 4 Esto es lo que Nos va a estar tocando El 90% No El 90 Esto Esto y esto Nos va a estar tocando 99.9% Y luego pues que También te pueden tocar Vales Ah mira Hay vales de 2 A 6 estrellas Y de 3 Y mega Rangos de 3 A 6 estrellas Bueno También estos Te pueden salir Más comúnmente Lo mismo para estos Y de uniformes Los mismos Y aparte Te puede salir Un mega Vale de tier 2 Que yo creo que Eso es imposible Y un vale de tier 2 Normal Luego tenemos Una pantalla De personajes Tiene un sistema De De logros Los personajes Ahora como que Tienen logros Eh Al parecer Cada personaje Va a ir desbloqueando Logros Conforme lo tengas Equipado Y aquí Como podemos ver De ejemplo Tenemos el 75% Al maíz morales Y te dice Sublo nivel 70 Sublo tier 2 Sublo nivel 60 Sublo nivel 50 Y te van dando Como puntos Que esos puntos Se van a camquear Para comprar Estos cofres Por lo que veo Entonces Entre más personajes Tengas full equipados Pues vas a entrar A la actualización Y vas a poder tener 200 millones de puntos Se han agregado Este Quest and forum Eh Quest Este Misiones Creo Mision Quest and forum Que son este Nuevas pestañas Han sido añadidas Donde vamos a tener Más logros Para ir sacando Que bueno Porque el juego Pues ya era Medio aburridón Ahora por mejorar Más cosas Pues nos van dando Puntos Que bueno Podemos comprar Por cofresillos Y como pueden ver También hay De uniforme De mejoras De recolección De arena De jefe Ok Va a haber este Al parecer Logros por cualquier cosa Eso está interesante Vamos a poder ver En la pantalla Del jugador Que nivel de logros Tiene O algo así Se han removido Unos logros En la actualización De enero Weapon 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 Ah ok Esto era de mejorar Un arma Esto Quien sabe Porque como que Le daba buja Mucha gente Y pues bueno Los habrán quitado Tenemos un nuevo cambio En el rankeado De personajes Se ha agregado Una categoría De los más populares Te van a salir Como que los Los personajes Más utilizados Para los jefes mundiales Y se van a clasificar Por categorías Ok Aquí tenemos El ranking Del jefe mundial Ok Al parecer Con medianoche Utilizan Una super gigante No tiene mucho sentido Pero pues Está bien Luego dice Se han hecho cambios Con los jefes mundiales De los personajes Recomendados Ahora van a ser visibles En la pantalla De selección De personajes O sea Te van a salir Los recomendados Según eso Para el jefe mundial Está interesante Para muchos Que no sepan Como jugar Pues bueno Te van a salir Aquí personajes Recomendados Que pues obviamente La gente utiliza El juego te recomienda Que los puedes utilizar Contra el El enano negro Y lo mismo Contra Fawces Y contra Corvus Y todo Ok Ahora Bueno esto de Pestañas recientes No sé que Que realmente Es lo que le cambia Los que utilizaste La última vez Que peleaste Contra ese jefe mundial Normalmente te salían Los últimos Que habías utilizado Para el último jefe mundial Si habías jugado Contra Corvus Y querías entrar Contra Thanos Cambiaban los strikers Y pues bueno Al parecer Se van a guardar Ahora los strikers Por jefe mundial Ahora tenemos Tres nuevas colecciones De uniformes De Monster Unleashed Marvel Infinity War Ok Tenemos Infinity War Parte 1 Y Infinity War Parte 2 Para todos los que Ya tengan los uniformes Al mítico Pues felicidades Y también las de Monster Unleashed Que el más complicado De subir va a ser El de Kid Kaiju Y luego tenemos Cinco nuevos cómics De Monster Unleashed Tú puedes subir Todos Ok Si tú subes todos A Mítico Te van a dar Un 5% De todos los ataques Está súper bien Ahora ¿Cómo se conseguirán? No tengo ni la menor idea Han agregado Un nuevo Cofre Para lo del Jefe mundial Del Raid Que bueno Estaba mucha flojera Juega el Raid Bows Ahora Según que cuando Le des En aceptar todo Te van a salir Como que Te va a salir Información detallada Lo que estás recibiendo Get Powerful ISO Ya no te va a decir ISO 8 No tengo ni idea De que fue el cambio Aquí Ahora si Vámonos a la parte buena De la actualización Que es la parte De los personajes Yo creo que es lo que Todos estamos esperando Y la verdad Es que No sé por qué hicieron Esta tontería De dividirnos La información No sé No sé Qué chistositos Son estos De Marvel La verdad Bueno Vamos a comenzar Fuertes 6 nuevos personajes Han sido añadidos Esta es la primera Actualización del 2019 Bienvenidos todos Al 2019 Después de 8 días Bienvenidos Después de una larga Espera La legendaria Los legendarios 4 fantásticos Y 2 villanos Van a llegar Al juego Han llegado Tenemos a Mr. Fantástico Invisible Woman Human Torch The Thing Doctor Doom Y Victorious 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 No es la de Nicodio Ok Perfecto Tenemos a Mr. Fantástico Ojo Clase Combate Clase Combate Si quieren saber Cuáles fueron Los personajes Que yo Bueno Los personajes Que yo mencioné Y qué clases Fueron Si no han visto El video Les va a estar Apareciendo aquí El video De mis Clasificaciones Y en ese video En la descripción Van a encontrar Los videos De todos Los participantes Y pueden saber Qué tipos O qué clases Escogieron ellos De sus personajes Los cuatro Fantásticos Era sencillo Era fácil Y pues bueno El primero fue Combate Tenemos todos Los ataques Ah Oh 65% De todos Los ataques Lol Está súper bien ¿Cómo se obtiene? Ok Hay una misión Épica La primera Familia Ok Ok Este se obtiene En la misión Épica Perfecto Luego tenemos A la mujer Invisible Que salió Detonante Me lo imaginaba ¿Cómo se obtiene? Deluxe bonus Rewards Doomsday Doomsday En Epic Quest Fear Family Ok Esto al parecer Deluxe bonus Rewards Ha de ser Como una Psylocke Ok ¿Qué tiene El liderazgo? Resistencia Mental ¿Por qué tiene Resistencia Mental? ¿Por qué no le dieron Aumento Daño Mental? ¿Por qué Resistencia Mental? ¿A quién Importa Ser Resistente A la Mente? ¿Qué es Eso? Antorcha Humana Detonante Perfecto Se obtiene En la Deluxe Like Brothers Se obtiene Como en un Capítulo Like Brothers Como hermanos Ok No tengo Una Idea Ah Que bueno Este se incrementa El daño De fuego ¿Se dieron Cuenta? Este es Muy Buen Liderazgo Este No es No suena Cool Hubieran dado Aumento Daño Mental Como este Aumento Daño De fuego Pues es Lo que Tiene Más Sentido Es Más Fácil De Adivinar La Mole Clase Combate Se obtiene Story Like Brothers Junto A la Antorcha Humana Al parecer Van a Haber Dos Una Se llama Clovering Y Otra Se llama Hood Head Tenemos Aquí A Silver Surfer Que se Transformó En Victorious Tengo Una Idea De Que tiene Por aquí Incrementa Todos Los Ataques Aplica Al Doctor Doom Lul Osea Este Wey Va de la Mano Con Doctor Doom A huevo Reduce Todo El Daño Recibido Incrementa El Ataca Energía Osea Este Wey Es Para Potenciar Al Doctor Doom Ok Ok Se obtiene Ok Este Vato Es De Paga Y Se puede Farnear Uff Va a ser Un Farneo Tan Pesado Como El De Coloso Coloso También Es De Paga Y También Se Farneaba Y Este Se Farnea Y Es De Paga Uff No Se Que Tristeza Que Tristeza Este Va a doler Subirlo Este Junten Sus Megavales Papus De Verdad O Sus Vales Y Por último Tenemos Aquí A Doctor Doom Universal Dice Epic Ruler Of Latveria No Tengo Una Idea De Que Es Latveria Pero Bueno Un Saludo Para Latveria Y Tenemos El Liderazgo Aplicar A Los Aliados Ok Tienen Liderazgo De Eliminar Mermas Como Fénix Como Discordia Ok Y Luego Tenemos Tres Nuevos Uniformes Ok Tenemos Uniforme De Moonlight De She Hulk Y De Cristal 750 Ok El Que Va a Ser Más Fuerte Va a Ser De La Chica Luna Ok Va a Estar Interesante Ver Eso Si Alguien Tiene A La Chica Alguna Muy Top Que Me Prestes La Cuenta Por Favor Y Luego Tenemos Por Aquí Ok Las Habilidades Están En Nivel 1 Otros Nuevos Uniformes Van Estar En Descuento Durante El Periodo Van Ser Como 10 Días Y 9 Personajes Pueden Realizarse El Que Bueno Que Van A Mejor A She Hulk Era Muy Mala Ok Tenemos El Tier 3 De Mr Fantástico Mete Puñetazos A Muerte Yo Me Imaginé Que Iba A Ser De Combate Pero Es Es Que Es Puñetazos No Pueden Ser De Clase Velocista Luego Dice Fantastic Punch Así Se Lleeremos Su habilidad Ok Esta Es Una Misión Épica Nos Van A Mr Fantástico Eso Está Super Bien Aquí Se Pueden Farmear La Mole Y La Antorcha Humana Yo Creo Que Va A Ser Un Farno También Pesado Como El De Phantom X Y Domino Porque Era Muy Fácil Farmear A Ciclope Y Esos Vatos Pero Estos Van Me Imagino Que Como Fénix Ok Nos Pide Tener A Todos Entierdos Es Obvio Siempre Pasa Eso Ok Al Parecer Cada Misión De Esta Hora Va A Tener Misiones Dentro De La Misión O Se Puede Ojalá Nos den Más Cosas Por Haber Completado Las Misiones Se Los A A A De Hay Algo De X Armory No Se Que Sea Eso Ok Ya Lo No Lo Entendí Pero Bueno Ya Que Salga La Actualizacion Podremos Entenderle Mejor Y Pues Bueno Se Viene Obviamente Review De Todos En Tier Dos Posiblemente En Seis Estrellas Todas Las Misiones De Mister Fantástico Review De Doctor Doom Review De Este Video Muchas Gracias A Todos Por Verlo Si Llegaron De Esta Parte Dejen En Los Comentarios Cuatro Fantásticos Y Antes De Irme Milfi Este Este Mensaje Va Dedicado Especialmente Para Ti Me Debes Tu Subida De Odín A Seis Estrellas Fin De La Transmisión